Bienvenidos de nuevo, esto es Onfinity. Duki, vamos a estar racionando a Neopistea Compacto, John John, ¿qué es lo que está pasando? Papi, seguimos súper confiados, Onfinity Podcast la sigue rompiendo, compártelo esto a todo el mundo, vamos a romperle el algoritmo, dale like a esto, oye, ayúdanos a que subamos a los 5.000, queremos subirlo a los 5.000 celebrando contigo con la comunidad más violenta. No olvides dejar tu comentario porque esta es la única comunidad que nosotros le contestamos todos los comentarios, mira, hasta los haters, así que vamos arriba con Duki. A todo el mundo, así que reportes el corillo, déjenos saber su opinión que nosotros le vamos a dar la nuestra. Escribo, suco, cántate un escribo, tú paras pero lo escribo, fumo con hipo, fumo con la... Ve a diantre, brother, este chamaco no dio break, arranca desde el segundo cero, entonces este es el Neo, vistea, primera vez que lo escucho y... Yo creo que yo nunca había escuchado una voz así, yo no... Oye, tú sabes que Duki siempre rompe, brother, esto es un trap, esto es un trap, arranca duro el tema, así que vamos a seguir escuchando. Oye, Jon Jon, ¿sabes qué? Se nos olvidó un detalle, se nos olvidó darle la información vital a esta gente, a los nuevos, porque esto es para los nuevos. Mira, para el corillo nuevo que se está conectando hoy a Sonfinity, que lo está viendo por primera vez, mira, esto no fue casualidad, esto no es un mal en derrol, todo el destino se alineó para que tuviera esta video reacción y seas parte de la comunidad más violenta. Pero tengo que decir que si tú eres de los changuitos, de los que eres débil a la pausa, de los que te molesta, que nosotros opinemos, mira, esta no es tu video reacción, pero yo te invito a que tú te hagas parte con nosotros. Cuando nosotros le damos pausa, tú también puedas dar tu comentario y demostrar que tú eres de la comunidad más inteligente en video reacciones, así que vamos arriba. Oye, te saqué de ahí. Olvídate, bótame, 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 ya renuncio. Oye, algo que tengo que decir, Duki, al lado de este tipo parece un nene bueno. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Aquí Duki parece el nene bueno. Te cambia la mentalidad, un rezo pa' Dios, un beso pa' las cámaras. Papi, beso pa' las cámaras. Gracias mi gente por estar con nosotros. Oye, este tema se escucha duro, un papel bastante duro. De verdad que sí que tienes que decir hasta el momento, John John, ¿cuál es tu opinión en base a este tema? Hasta lo que hemos hablado, mira, 43 segundos de este tema. Duro, mira, hasta lo que he visto del tema, el sonido está muy versátil, los ritmos tan rápidos, pero a la misma vez tan agresivos, tan duros. Está bien flow de lo que ellos están cantando. Está duro, rápido, agresivo. Hasta ahora eso es lo que me ha gustado. Quiero escuchar más de Neo, ¿de Neo qué? ¿Neopistea? 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 Algo así, pues, ya, ¿eh? No sé, porque la gente no debe saber quién es Neo Pistea. Es un tránsito poder, no sé, para los argentinos. Que nos digan lo que es Neo Pistea. Neo Pistea. Brother, tremendo, de verdad. Yo digo y lo afirmo, brother, de verdad, me gusta el palabreo de estos chamacos, de verdad, que no usan las mismas palabras. Yo vengo diciéndolo ya que los boricuas deben aprender de los argentinos y empezar a utilizar más vocablos en sus letras, de verdad, porque, bueno, estos tipos, mira, rapean, trapean, hacen música de calle, pero también utilizan otro vocabulario. No están utilizando las mismas palabras tras canción, tras canción. ¿Qué tú dices, John John? Bueno, hay algo. Voy a decir dos cosas. Neo Pistea, me parece que cuando cantas, él está bien agitado, oíste. Parece que está bien enfocado, está bien molesto, papi. Y ese es el... Y un poco bocado. Wow, eso parece un palabra de un boricuas. Es seguro. Y en un poco. No le voy a quitar a los boricuas. Lo que pasa es que nosotros también estamos acostumbrados a nuestro vocabulario y al escuchar otra persona de otro lugar, ya sea México, Latinoamérica, no importa. Como le escuchamos innovador sus palabras, su forma de hablar, pues parece que ellos están diciendo algo nuevo. Pero posiblemente, a lo mejor para Argentina, pues ellos están diciendo más de lo mismo. Porque cuando... Oye, lo mismo pasa con Colombia. Porque cuando escuchamos Plus 57, vimos que todo el mundo, no, eso es más de lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, que para nosotros es nuevo, pero para el país puede que están cantando más de lo mismo. Esa es mi opinión. Esa es tu opinión en base a eso. Es como la river, brother, demasiado, brother. Tú sabes que la cultura del baloncesto y la cultura de la música urbana, yo creo que van agarrados de la mano, así. Una cosa brutal, brother. La verdad se ve tema a tema y se nota que está ligada. Pero encontré algo que le dieron un tuneo estilo Bad Bunny. Escucha esa tercera barra, ese tercer chanteo. Como entraron, primero Neopistea también entró como un estilo Bad y pues lo siguió Duki para seguir la misma línea. Le dieron ese tuneo al estilo Bad. ¿Tú crees que sea estilo Bad? Dale para atrás, escúchalo. Dale para atrás, ponlo. Ponlo para que tú vea el flow. Solamente el flow, para que tú lo veas. ¿Esa parte? No, no, era de más atrás, pero está bien. Ese es el coro, Jon Jon. Ese es el coro. Sí, pero el flow, yo estoy hablando del flow. Es el flow Bad. Independientemente, ellos no empezaron así. A mí ya se la están mascando a estos tipos, de verdad. Ahí, ahí. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas de esto, Jon Jon? ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema? Pues mira, es chévere, pero no es un tema que voy a escuchar muchas veces. Es algo que voy a poner hoy y posiblemente lo vuelvo a poner cuando salga en random. Pero no lo voy a poner en mi playlist. No va para tu playlist. Es que la voz de Neopistea es muy aguda para mí. No es una voz que voy a estar escuchando todo el tiempo. Es muy aguda. Ok. Entiendo. Mira, otra vez, otra vez. Va a cambiar, va a cambiar otra vez este estilo. Este tipo todavía está desarrollando. Oye, lo cuida Dios, pero él tiene el teléfono del diablo. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Neopistea es muy aguda. El flow que quisieron traer, lo que quisieron presentar, lo pudieron proyectar muy bien. El hombre tuvo cuatro intervenciones dentro de la música, dentro de la canción. Y en las cuatro, hizo cuatro flows diferentes, papi. Él me llevó en una serie, si picamos la canción en short y me pones un short de cada parte, yo pienso que son cuatro canciones diferentes. Pero, Duque está muy duro. Si no, la montaron muy bien, llevaron, expresaron lo que quisieron expresar la canción, pacto. Porque él lo dijo, claro, estoy con el diablo, con el diablo, tengo el teléfono de todo el mundo. Pero bueno, está para vacilar una vez. Para mí no va para mi playlist, que la gente nos deje saber si es de sus favoritas. Duque siempre hace su trabajo, durísimo. Y tú sabes que lo más que me gusta de la comunidad de Sonfinity, que ellos son claros, brother, de verdad. Y si les gusta un tema, les gusta. Y si no, no les gusta, brother. De verdad que sí. Aún sean fans del mismo artista, ellos no les importa y dicen la verdad. Yo espero comentarios sinceros aquí. Si te gustó este tema, no te gustó, tírala tuya, a ver qué es la que hay. Vamos a ver el pacto, brother. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver este cambio aquí que hay. O sea, aquí está trayendo como otro feeling. Aquí está trayendo otro feeling. Cambió. Oye, esto parece como un sample de rap, brother, de esta parte. Como de esos boom rap viejos que traían como este. ¿Eh? Estaba en pandilla. ¿Eso fue lo que le preguntaron? Digo que sí, ¿verdad? Oye, háblenme de gente que conoce a Neopistea, háblenme. Háblen de él, tírenme un comentario ahí. Ustedes que lo saben todo, que lo que no se lo sabe se lo inventan. Tiren ahí el reporte de Neopistea. Me gustó esa última parte, Jon Jon. A mí también. Y cuando dijiste que tenía como sample de estilo de rap viejo, ¿sabes a lo que me remontó? Y cuando le hicieron la pregunta, antes de la pregunta, yo estaba pensando y dije, mano, tiene un flow Wutan Clan, brother. Eso fue un flow a los Wutan Clan, que esta gente le metía así. Somos un pandillero, somos duros, mano. Y cuando le preguntan eso, dije, mano, la aceptó, mano. Es como el Wutan Clan de Argentina, tan duro. Le metieron duro. Salvaje. Oye, mi gente, no se olvide comentar, darle like a esto, suscribirse. Este Jon Jon en la casa, Fran Logren presente. Bendiciones para todos. Ustedes déjanos saber qué es la que hay con este tema.